Hola, les presento mi último libro, Tierra y Destino, que se ha editado en Herder. En él abordo la crisis ecológica actual desde una perspectiva filosófica, aunque mediándola a través de una filosofía de la naturaleza y de una teoría del poder. Uno de los aspectos que atraviesan todo el texto y que me gustaría comentar aquí ahora, muy brevemente, es el del inconveniente que tiene, a mi juicio, el que pensemos hoy fundamentalmente la Tierra de un modo unidimensional y solo en un sentido predominante. Pensamos la Tierra como hábitat natural que es asequible a la ciencia y que tiene la función de mantener la supervivencia, tanto de los seres vivos como de nuestra especie. Esto implica para el ecologismo una contradicción, una fuerte contradicción, sí, porque presupone pensar a la Tierra como un instrumento al servicio del arbitrio humano que ha sido precisamente la actitud que nos ha conducido al problema actual. Es necesario, por consiguiente, equilibrar esta percepción de la Tierra con otra que, a mi juicio, es muy interesante y es la que nos permite experimentarla como un lugar que habitamos. Habitar la Tierra no es simplemente persistir, sino que es pertenecer a un ámbito englobante de sentido que nos resulta familiar. Lo contrario de ello es lo inhóspito que ya empezamos a experimentar. Allí donde vaya el ser humano, en planetas, por ejemplo, tal y como se está anticipando ya fuera del nuestro, pues no podrá meramente sobrevivir si al mismo tiempo no habita, porque, en caso contrario, la vida se le hará inhóspita y, por tanto, insufrible. ¿Qué es la Tierra, entonces? La Tierra no es simplemente el planeta que lleva este nombre, sino que la Tierra es el nombre de todas las tierras, todas las tierras posibles en las que pueda estar el ser humano. La Tierra es ubicua. Para decirlo de otro modo, el ser humano es un ser espacial y la Tierra cualitativa, telúrica, que se habita, es la espacialidad misma de lo que nos envuelve y la espacialidad misma del ser humano. Así que, si destruyendo el hábitat ponemos en peligro la supervivencia humana, destruyendo esta Tierra cualitativa y habitable, destruimos nuestro propio ser. No he desarrollado simplemente aspectos críticos, sino que he intentado, de un modo positivo, pensar formas políticas, movimientos políticos, que podrían ayudarnos a reincorporar en nuestra vida actual esa experiencia perdida del habitar la Tierra. Y en ese sentido he desarrollado un ecologismo telúrico, así como un cosmopolítismo también telúrico. Espero que les interese y que estas aclaraciones anteriores les hayan sido útiles. Muchas gracias.